Clase, el día de hoy quiero leerles un libro. El autor es Peter H. Reynolds y se titula di algo. Di algo. Y aquí están todas estas palabras importantes que especialmente ahorita como estamos viviendo todos necesitamos palabras positivas. Observa algunas de esas palabras. ¿Las puedes leer? Por ejemplo, aquí está esta. Tu voz cuenta. Aquí está otra, importantísima. Soy tu amigo. Aquí está otra. Juntos es mejor. Y aquí está otra. Escucha y aprende. Y algo bien importante que estamos aprendiendo es confía en tu corazón. ¿Qué tal esta? Sí puedo. Y aquí algo bien importante. Sigue adelante y no pares. Sé fuerte. Tú puedes. Bueno, hay otras palabras que tú puedes leer. Algo bien importante es de que todos aprendamos que tu voz es importante. En otras palabras, di algo. Di algo. Piensa. ¿Cuál es el mensaje del autor en esta historia? A Emma González. Y a todos los jóvenes que son lo suficientemente valientes para decir algo. Y hacen algo del mundo un mejor lugar, inspirando a otros a hacer lo mismo. Di algo. El mundo necesita tu voz. La mía. La mía. Sí. La tuya. Adelante. No tienes que ser perfecta. Siempre y cuando diga lo que sientes en tu corazón. ¿Qué es lo que sientes en tu corazón? No tienes que alzar la voz. Las palabras fuerte. Las palabras fuertes caben en un susurro. Puedes decir algo de muchas maneras. Con palabras, con acciones, con creatividad. Si ves que alguien está solo, di algo. Simplemente acompañándolo. Si ves un lienzo en blanco, di algo. Con tu pincel. Si ves un terreno baldío, di algo. Si ves algo. Plantando semillas y viéndolas florecer. Si ves que le están haciendo daño a alguien, di algo. Con valentía. Oye. Para. Si ves algo hermoso, di algo. Con un poema. Pradera pintada salpicada de arcoiris. Si tienes una idea brillante, di algo. Con confianza. ¡Eureka! Si quieres mostrarle al mundo quién eres, di algo. Con estilo. Y aquí está. ¡Tachán! Si estás enojado, di algo. Para que la gente te comprenda. Me hiciste sentir invisible. Eso me dolió. Lo siento mucho. Si ves una injusticia, di algo de manera pacífica. No maltraten a la gente. Paz. Inspira a otros a hacer lo mismo. Aquí vemos diferentes. Comparte la luz. Shalom. Que significa paz. Aquí dice peace. A veces algo y nadie lo escuchará. A veces dirás algo y nadie lo escuchará. Pero sigue diciendo lo que sientes en tu corazón. Y encontrarás a alguien que te escuche. Sigue diciendo. Y quizás te sorprenda ver que todo el mundo te escucha. Si te sientes agradecido por la vida, di algo bajito para que te escuche en las estrellas el universo. Para algunas personas es más fácil decir algo que para otras. Pero todos tenemos algo que decir. Espero, creo, acompáñanos, deseo, juntos podemos. Mira las palabras. Estoy listo para cambiar el mundo. Estoy listo para cambiar el mundo. Imagino. Todas las personas son igual en esta foto. Fíjate sus talentos. Así que cuando tú decidas, di algo. Di algo. Tu voz puede inspirar, sanar y transformar. Tu voz puede cambiar el mundo. ¿Ya te decidiste a decir algo? ¿Qué quieres decir tú al mundo? ¿Qué te gustaría arreglar? ¿Qué te gustaría apreciar del mundo? ¿Cómo puedes ayudar a que el mundo sea un mejor lugar?